Nos sumergimos en el pabellón del terror. El pabellón del terror. El estar encerrado en uno de los pabellones más peligrosos en la cárcel Apicote, aquí en la capital de la República, Bogotá, es conocer una radiografía difícil, compleja y extrema. Situaciones en donde se conoce que este, para muchos, es el pabellón del terror. Para otros, el pabellón del mal lo han calificado sus propios inquilinos, los mismos que hoy ocupan estas celdas. Errores, revanchas, derrotas y tristezas. Un mar de herramientas que dejan entregar lo que hoy se vive aquí, en uno de los pabellones más difíciles de la cárcel Apicote. La unidad de tratamiento especial está en este piso. Es el último piso de esta torre y están ahí a un nivel de 25 o 30 metros por temas de seguridad. Decidimos que fuesen el último piso de esta torre. Entonces, esto lo hacemos con el fin de evitar escapes, porque estos internos tienen un nivel de agresividad mucho más fuerte. Hay privados de la libertad en ese pabellón, incluso con enfermedades o patologías como VIH positivo, que se han lacerado y han tirado fluidos como sangre a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. Incluso los han intentado rayar con cuchillas infectadas con VIH. También, cuando están muy agresivos, su materia fecal se la lanzan a nuestros guardias. Ingresamos a lo que muchos consideran el miserable hogar de un conjunto de errores. Nuestro destino, un escenario donde sus reclusos purgan condenas entre 20, 30 y hasta 40 años. Actualmente nos encontramos en el piso 8 de la torre B, ¿cierto? En la unidad de tratamiento especial, donde se ubican las personas que por ciertas situaciones de seguridad, orden interno, salud y convivencia no pueden estar en otros pabellones. Por eso se pasa a la unidad de tratamiento especial. En este momento tenemos 20 privados de la libertad. La UT, jaulas de concreto, una cárcel dentro de la cárcel, puertas quemadas y paredes rayadas de testimonios terroríficos. Llevo un mes y medio acá y miren, me he echado candela y todo. Y no me quieren colaborar para el patio, pa. ¿Dónde te quemaste? Muéstrame la mano. ¿Y con qué te quemaste? Prendí la colchoneta. Por las noches acá asustan. Pues hace mucho tiempo decían los guardianes que un interno se colgaba la pared. Por situaciones paranormales o no explicables, se sujetaba la pared y decían que tenía conexiones con temas ya de otro plano astral. Entonces, de asustar yo diría que sí, porque hay muchas personas que han perdido la vida acá por requillé motivos. Han decidido quitarse la vida estando acá privados de la libertad en la unidad de tratamiento especial. ¿Por qué estás acá en la cárcel? Estamos aquí en la cárcel por homicidio, ¿sí ve? Esto es el don dormido. Aquí usted es diferente, persona por homicidio. Mucha cosa. Las celdas huelen a orines. El aire es pesado. Los privados de la libertad solo tienen lo que están puestos. Palabras no te lo indican. Estos internos solo tienen 60 minutos al día para salir un rato al patio, encerrados de manera casi permanente. No tenemos luz, no tenemos energía, no tenemos nada de agua. Un mes sin bañarnos, papá, estas celdas están llenas de mierda, de miedo, no hay mal olor. Sí, el pabellón de terror, gracias a Dios, pues uno se tiene que cuidar día a día, porque si no, pues el enemigo siempre está acechándolo, amigo. Las medidas de seguridad son extremas. Pensar en escapar de este pabellón es imposible. La rivalidad entre los internos es lo más común en este lugar. Como pueden ver, hay celdas que están un poquito oscuras. ¿Por qué? Porque les prende candela, por el estrés. Sí, esos cartones. Veo que allá hay una biblia. Un pedazo del infierno en la tierra, un pabellón donde dormir es casi imposible, cero tolerancia entre los mismos reclusos. Todo esto en un mundo entre rejas, culpables o inocentes. La UTE, una edad de tratamiento especial donde los lujos o privilegios aquí no existen. Un pedazo del infierno en la tierra, culpables o inocentes.